El producto, ojo, de la ley económica urgente que nos subieron el IVA, ni siquiera eso han sabido utilizar para el ámbito del combate a la inseguridad. No han sabido ni coordinar con el ejército ecuatoriano para coadyuvar a poder erradicar o por lo menos apalear los índices de inseguridad. La ministra, con todas estas pruebas de rigor a nuestro criterio, tiene que dar un paso al costado e irse a su casa. Y el presidente tiene una oportunidad única, buscarse de todos los ecuatorianos que vivimos aquí, en esta pacha hermosa y querida que está mal administrada y gobernada, una persona que la hay, que tome el toro por los cuernos y empiece a dar seguridad a la ciudadanía, ejerciendo una verdadera política pública. De ahí a los demás bloques deberán ver la decisión, en estos días han salido denuncias de que están travesando o negociando el cambio de multas, de embarcaciones pesqueras a cambio de votos. Eso deberán responder el día de la votación, porque este juicio se aprobó con 89 votos. Que cambien de la noche a la mañana, ahí los ciudadanos deben preguntar si sobre todo del bloque que estaría, estaría involucrado en estos temas, su postín es del Guayas, su postín supuestamente político es Durán, la ciudad más insegura. Que cambien un voto a cambio de un favor, por buscar darle un giro de 180 grados a la inseguridad, es de conocimiento público. Usted lo ha dicho, es de conocimiento, la denuncia es sobre el gobierno social cristiano, sobre el bloque social cristiano. Gracias por la puntualización. Entonces, de nuestra parte, los 48 legisladores votaremos por la censura de la ministra Palencia.